Es una encuesta entre estudiantes, padres y docentes sobre la pertinencia o no de usar el celular en el aula y la mayoría de los educadores y los padres y los alumnos reconocieron el valor educativo que tienen y proponen que se ordene el uso. Hay que ver después, bueno, exactamente a qué le llaman ordenar el uso o cómo se podría hacer o qué valor educativo tiene, porque es muy amplia la posibilidad que se puede usar. Pero vamos a hablar con Miguel Conocente, él es integrante del equipo técnico del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y de la Dirección General de Escuelas, para que nos cuente un poquito más los detalles de esta encuesta y qué es lo que plantean hacer al respecto. Miguel, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal ustedes? ¿Qué tal la audiencia? Bueno, en primer lugar, ¿qué están analizando en términos generales, Miguel, respecto al tema del celular adentro del aula? Bueno, en principio entendemos nosotros que el teléfono celular, digamos, hoy es una herramienta, un dispositivo, son dispositivos que todos tenemos, que todos utilizamos, los chicos no están fuera de esta realidad y a partir de eso, bueno, estuvo la inquietud del ministro y de la jefa de gabinete de empezar a estudiar el tema para tomar decisiones basadas en alguna evidencia. Bueno, nosotros hicimos unas encuestas, como vos bien decías al principio de la entrevista, grandes encuestas, muestras grandes, importantes, la muestra de alumnos, estamos hablando de más de 10.000 alumnos, probabilística, es decir, que se pueden sacar conclusiones en relación con los datos que ayer tengamos, también hicimos una encuesta a docentes y a padres. Estamos hablando de alumnos de educación secundaria. Claro, exacto, es válido aclararlo, no es lo mismo que trabajar con niños de nivel inicial o de primaria. Que ya empiezan a usarlo, por supuesto, años anteriores. Sí, por eso lo anunciaba, ese ha sido el corte con el que hemos trabajado. Allí la encuesta lo que nos dio es que casi el 96% de los chicos usan celular cotidianamente y el 97% de ellos tienen uno propio, es decir, uno solo para sí. Y más del 83% refieren que los llevan a la escuela, es decir, el teléfono ya está en la escuela. Más en Mendoza que incluso hasta se puede pagar el transporte público con el celular, se puede comprar en el kiosco a la escuela, con el teléfono, etc. Es decir, este fue el primer dato importante que nos surgió para empezar a pensar en esto, bueno, en cómo vamos a regular su uso adentro de la escuela. Tiene una diferencia importante en lo que hizo Cava, que ustedes lo estaban también comentando más temprano. Cava decidió no incorporarlo, dejarlo fuera del establecimiento escolar. Bueno, nosotros pensamos, en principio, que con esta realidad no sería una de las mejores decisiones. Vamos a ver, por supuesto, cómo funciona. A partir de esto, un dato más que me parece interesante. Ustedes decían que se empieza a usar antes el celular. Sí, según la muestra que nosotros hemos tomado, la gran mayoría refiere que lo empezaron a usar entre los 10 y los 13 años. Entendemos que es un dato interesante para pensar porque en poco tiempo vamos a tener que pensar en cómo vamos a regular el uso de estos dispositivos dentro, al menos, del segundo ciclo de la escuela de la humanidad, así de quinto grado en adelante. Ahora, Miguel, el punto es ver en qué se usa el celular en el aula. Porque, a ver, que los adolescentes tienen celulares es una realidad. Que lo usan absolutamente para todo, porque tienen ahí mercado pago hoy en día para pagar lo que sea, para pagar el micro. Que lo usan los niños también. Bien, el punto es que efectivamente en el aula lo usen como una herramienta educativa, como una herramienta que verdaderamente contribuya a la formación educativa y que no esté porque sí. Ese es el desafío, me parece, en el que tendrán que trabajar, ¿no? Ese es el gran desafío. Claro. Ahí me cruzo la encuesta de los docentes, ¿sí? También los docentes consideran que es necesario que los estudiantes tengan un celular en el aula en un 56%. Hay un grupo que no tiene opinión al respecto, un 5,3%. Y más del 94% nos refirió, de los docentes nos refirió, que lo que consideran ellos es que debiéramos crear normas para la utilización de los celulares en clases. Para eso se elaboró una guía de recomendaciones para docentes, que todavía está por publicarse, en donde se le plantea a los docentes una serie de sugerencias de cómo utilizarlo en el aula. Por ejemplo, establecer en la planificación de la clase si se va a usar o no, en qué momento se va a usar y con qué aplicaciones, con qué herramientas. ¿Para qué? Para que se vaya directamente a hacer ese uso y no otro. Incluso se sugiere también que pueda usarse un celular cada más de un alumno. Por el caso en donde hay falta de dispositivos, que pasa, por supuesto. Por el caso de que los chicos no estén haciendo otras cosas, sino que estén trabajando en aquello que se les indica, porque hay más de uno, compartiendo el aparato. Otra de las sugerencias que se les hace a los docentes es que esté a la vista, con las notificaciones desactivadas, en modo avión, en el tiempo en el que el docente no lo estaba autorizando a usar. Claro. ¿Para qué? Sí, porque hemos estado relevando experiencias de otros países. Hay países en los tiempos en los que no se utiliza, se lo guarda en un locker. Sabemos que la gran mayoría de las escuelas de la provincia no tienen disponibilidades. Claro, claro. De eso entonces tenemos que ir sobre lo real, ¿no es cierto? Ese es un buen punto, Miguel, porque, digo, uno puede preverlo, proyectar, planificar su clase con el uso, pero si no lo hace o alguien o alguno de los chicos desvirtúan eso, desvían la atención hacia el celular, estamos lejos de contribuir a la clase, estamos en una cuestión distractiva. Entonces también está bueno reglamentarlo. Esta segunda parte, o esta guía de recomendación, ¿cómo funciona? ¿Es una sugerencia para las diferentes comunidades o dentro del ámbito escolar pasará a ser una obligación en el uso de los teléfonos? No, son sugerencias. Está muy buena tu pregunta. Nosotros pensamos en principio, hicimos una guía para padres. Esa guía para padres está publicada en GEM ya hace un mes. Donde se le sugiere a los padres determinadas herramientas, formas de vérselas con el tema de regular el uso del teléfono con los chicos. Incluso la guía la pudimos hacer por edades. Porque depende de la edad del chico, es la forma de regulación que sugerimos se pueden hacer los padres. Es decir, para empezar desde la casa con esto. En la escuela también son sugerencias. De hecho, se ha elaborado un modelo de acuerdo que las escuelas van a implementar a partir del año que viene. Nosotros ahora en diciembre tenemos reuniones con las supervisoras para presentarles el modelo de acuerdo. Es un modelo para que después cada escuela haga con su comunidad educativa ese acuerdo y lo firme, tanto padres de los cintas como a la institución. Y allí se va a establecer qué quieren hacer con el teléfono. Es importante porque entendemos que la función de la DCE es establecer marcos reguladores. Entendiendo que esto, como vos bien decías, puede ser un distractor, puede ser un problema o puede ser una herramienta pedagógica. Eso no vamos a basar en los datos. Los docentes, en su gran mayoría, dicen que lo ven como una herramienta pedagógica válida. El 79% de los docentes, ahí me estaba fijando el número. Claro, pero el tema es que ese porcentaje... Lo considero una herramienta pedagógica. Miguel, pero por ahí ese porcentaje no se condice con lo que pasa en realidad en las escuelas, donde los docentes tienen que luchar para que el chico no esté metido en Instagram, no esté mirando las notificaciones a cada segundo, no esté contestando un WhatsApp. Ese es el punto. Está claro que puede ser una herramienta, pero en el hoy, da la sensación de que eso no sucede. No, hoy seguramente no está sucediendo porque no está regulado. Por eso, justamente ahí va el acuerdo. El modelo de acuerdo que hemos presentado es para que se establezca allí cuál va a ser la forma de uso. Y cada comunidad educativa lo podrá ajustar a sus necesidades o a su población específica de alumnos. Y doy un ejemplo. Si el modelo de acuerdo dice, el celular se utilizará dentro de la clase solo en los momentos en que el docente lo autorice, así lo autorice. Mientras tanto, permanecerá, estoy dando un ejemplo. Permanecerá arriba del banco en modo avión con notificaciones apagadas. Bueno, y ese acuerdo lo afirman padres, alumnos y docentes, por supuesto. A partir de eso, está el punto de hacerlo cumplir, obviamente. Es exigible. Pero no es exigible porque está firmado. Miguel, estas son cuestiones operativas en donde están metidos los docentes, que los docentes son como nosotros los padres, que no somos nativos digitales. Y la verdad que a los chicos los corremos de atrás. Porque cuando hablamos de celular, hablamos del mundo digital. Hablamos de redes y hablamos de todo un mundo vertiginoso y que va en cambio permanente. ¿Hay especialistas que ustedes estén pensando que haya en el aula para que puedan dirigir todos estos procesos? Porque realmente es difícil dirigir a los chicos que saben más que nosotros de todo esto. Entonces, debería haber especialistas que incluso ayuden a los chicos a sacarle más partido, suponente desde la inteligencia artificial, las redes y todo este mundo realmente tan caótico. Yo insisto, los docentes no son ni pueden ser especialistas en este tema, igual que nosotros, que estamos aprendiendo recién. Estamos todos aprendiendo en esto. Mira, este año, sobre todo después de las vacaciones de invierno, se empezó a hacer capacitaciones para docentes en diferentes temas que tienen que ver con el uso de estos dispositivos como herramienta pedagógica. Y para el año que viene están planificadas una serie de ofertas de formación justamente para esto. De todos modos, hay algo más aquí. Entiendo yo que no es necesario ser un especialista en esto para poder darle un uso pedagógico útil. Y doy ejemplos. Más del 75% de los docentes dicen que ya lo están utilizando en la escuela hoy. Seguramente debe haber conceptiva, bueno, apaguen los teléfonos, bueno, a ver, en este momento de la clase no lo vamos a usar. Por eso pensamos que el acuerdo va a ser una herramienta práctica. Seguramente, el año que viene, vamos a estar trabajando en cómo incorporar las inteligencias artificiales a la actividad docente. Seguramente, porque ya hoy es algo que estamos teniendo. Y doy un ejemplo, que nos ha pasado trabajando con docentes este año antes de hacer las encuestas. Docentes que decían, encargamos un trabajo y los chicos lo hacen con inteligencia artificial. Bueno, está muy bien. El tema es, ¿qué voy a querer yo como docente entonces que haga un chico a partir de esta herramienta que ya la está usando? Bueno, tendría que ver cómo mi forma de trabajar el tema va a contemplar la utilización de inteligencia artificial. Entonces, será preferible decirle, pregunte a la inteligencia artificial sobre tal tema, a ver qué les ofrece, y a partir de eso vamos a terminar el trabajo en clase, por ejemplo. O qué les parece, o qué fuentes han citado, etc. Vamos a tener que convertir el rol docente, claramente. Bueno, acá hay un aporte también desde ese punto de vista, respecto de a veces cuando los teléfonos no funcionan virtuosamente con los objetivos pedagógicos. Dice, uso responsable de las tecnologías, punto. Los docentes tampoco lo cumplen. O sea, también a veces hay un mal uso de parte de los propios docentes que no profetizan con el ejemplo. Bueno, en el modelo, mira, exactamente. En el modelo de acuerdo que hemos propuesto, una de las propuestas que estamos haciendo, de las sugerencias que hacemos, es exactamente esa. O sea, el docente tiene que atenerse a las mismas reglas que está firmando en el acuerdo para los chicos. Porque es cierto lo que vos decís. Si hay un docente que está trabajando en la clase con el celular permanentemente y los chicos no lo pueden tocar, y estamos en una discordancia allí, el tema es que al momento de utilizar el teléfono lo pueden utilizar todos y utilizarlo para aquello que estamos diciendo que se va a utilizar, no para otra cosa. Miguel, no sé si está en su conocimiento, pero ¿cómo está la conectividad de las escuelas hoy? Digo, ¿se ha podido universalizar en la provincia o a cuánto estamos? Mira, no tengo el dato. Lo que sí sé que mejoró, mejoró muchísimo los años posteriores a la pandemia. La pandemia, digamos, sí sé que fue un acelerador, digamos, de todo esto. Entiendo incluso que las escuelas reciben un fondo específico para pagar internet. Ah, bien. Entonces, en caso de que haya acceso... Al menos hasta el año pasado esto era así. No estoy seguro si hoy sigue siendo el mismo, pero entiendo que debe seguir siéndolo. ¿Para cuándo estaría entonces implementada esta guía? Iniciaríamos el año que viene ya con la guía de sugerencias para docentes y con el modelo de acuerdo. Bueno, Miguel, gracias por la charla.